¿Estás planeando tu primer periplo en bicicleta pero dudas de tu capacidad para completarlo? En este vídeo te ayudo a resolver esta y otras dudas, ya que por sus características tan particulares, este tipo de viajes no son para todo el mundo. Número 1. ¿Disfruto de mi propia compañía? ¿Eres una persona introvertida o extrovertida? ¿En qué lugar te sitúas? Si aún no lo sabes, es que no has invertido un solo minuto en ti mismo. Pues bien, ten en cuenta que estás a punto de conocerte a ti mismo muy bien, ya que la mayoría de las veces no ocurre nada y pasas mucho tiempo dentro de tu cabecita. Al avanzar lentamente los cambios son muy graduales y a esto no estamos acostumbrados en nuestra cultura occidental. Tampoco a la autorreflexión, la meditación y la ausencia de estímulos externos. Por eso trabajamos tanto y nos pasamos el día en las redes sociales. Evita viajes de larga distancia si no quieres pasar tiempo contigo mismo. Número 2. ¿Tolero la incomodidad? Cuando haces un viaje de larga distancia no te puedes permitir dormir en un hotel a diario, a no ser que seas millonario, y tienes que recurrir a la acampada libre para sobrevivir. Esto significa pasar miedo por la noche, dormir incómodo en un saco de dormir, pasar frío en ocasiones y tener que dormir a veces en lugares terribles. Además, mientras pedaleas tendrás que lidiar con la lluvia, la nieve, el sol, perros, viento de frente, cuestas, dolor de espalda o muscular y la humillación de que te puedan echar de muchos sitios. Te sugiero que si lo que te va es el lujo, reserves ahora mismo un tour en bici por el camino de Santiago con vehículo de apoyo, hotel de cuatro estrellas, paradas para comer y recorridos cortos. Número 3. ¿Tengo capacidad para resolver mis propios problemas? ¿Qué harías si se te rompe la cocina multicombustible? ¿O te quedas sin parches para pinchazos? ¿O simplemente no encuentras un sitio donde acampar? Ten en cuenta que Google no va a resolver estos problemas por ti. ¿Tienes la actitud y la iniciativa para lidiar con todo esto? Bueno, si no la tienes, ten por seguro que aprenderás a buscarte la vida por el camino. Número 4. ¿Me gusta saber con antelación lo que va a ocurrir? Probablemente un viaje así no tenga nada que ver con tus vacaciones de siempre en las que no existía lo impredecible y todo estaba más planificado que en un McDonald's. Aquí las reglas del juego cambian. Nunca sabes dónde vas a comer, cuántos kilómetros vas a hacer, dónde vas a dormir y ni siquiera sabes a ciencia cierta la ruta que vas a terminar haciendo. Si lo que necesitas es que las cosas sean siempre como las has planeado para sentirte en control de tu vida, creo que un viaje en bicicleta te va a estresar. Número 5. ¿Soy capaz de vivir el presente? En Occidente estamos habituados a vivir con prisas y a concentrarnos en el trabajo, los plazos y las metas. En un viaje de larga distancia como este, tu mente cambia y a la larga dejas de pensar en el destino final e incluso en tu misión, si es que tienes alguna. En realidad no piensas en nada y acabas disfrutando del propio viaje. Al final te das cuenta de que solo podemos vivir el presente y que el pasado y el futuro son solo construcciones mentales. Número 6. ¿Qué espero personalmente? Reflexiona sobre los verdaderos motivos de tu viaje, porque no por el simple hecho de que te guste pedalear vas a hacer un viaje tan largo. Planteate si lo que en realidad deseas es escapar de la realidad, imitar a tu ídolo, lanzar un mensaje a la sociedad o tienes un gran complejo de inferioridad o un gran dolor interno. Porque lo cierto es que hacer un viaje largo en bicicleta acaba siendo una experiencia personal muy intensa que te baja del pedestal y con la que al final te das cuenta que no eres un héroe y que casi nadie comprenderá lo que has hecho y cómo te ha cambiado. Cambiará sobre todo tu visión del mundo, porque día a día llevarás tu cuerpo al extremo y tu gente jamás te comprenderá porque ellos jamás experimentarán algo similar. ¿Puedo soportar un gran cambio de perspectiva? No hagas este viaje si piensas que vas a confirmar todo lo que sabes del planeta, porque te decepcionarás. En un viaje en bicicleta cambia sobre todo tu percepción del mundo, es decir, que lo que pensabas que ocurriría cuando empezaste el periplo, no va a pasar, no serás un héroe irresistible, no ligarás más, te volverás un solitario que no se integre en ninguna conversación cuando tus amigos te invitan a cenar, vivirás en otro planeta, te sentirás mal muchas veces porque pensarás que no estás a la altura en muchas situaciones y en definitiva pasarás a formar parte de esa cada vez más amplia comunidad de viajeros ciclistas que se reúnen una vez al año en alguna parte del mundo y a cuya cita no podrás faltar, porque al final solo te sentirás cómodo con ellos. Sin ánimo de desanimar a nadie, he querido arrojar un poquito de luz sobre estos viajes en bicicleta de larga distancia para que nadie se sienta defraudado en su primera experiencia. De todas formas, si quieres saber más sobre mi viaje en bicicleta alrededor del mundo, te recomiendo mi libro Sola en Bici, a la venta en papel y en digital en los enlaces que te dejo aquí debajo. Muchas gracias por tu atención, por estar siempre al pie del cañón y no te pierdas el próximo vídeo. Chao. Buenas rutas.